¡Hey crack! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Seguramente te has encontrado alguna vez en esa situación en la que no sabes ni qué entrenar. No sabes si practicar un regate, un sombrero, algún truco de freestyle o inclusive un túnel. No sabes, tú simplemente quieres mejorar tu nivel como sea posible, pero no tienes idea qué practicar. Es por eso que hoy venimos con un top 10 de trucos de fútbol. Oye, tranquilo viejo. Traemos de todo. Seguro estos trucos te van a servir mucho a elevar tu nivel de juego y ser un crack en la cancha. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque el último regate te va a volar la cabeza. Sin más por agregar, ¡empecemos! ¡Gracias! 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 Hasta aquí el video del día de hoy! Espera al menos entrenen uno que otro de estos movimientos el que más les haya gustado y si a todos les gustaron, obviamente dejen su poderoso Like y practiquenlos todos para que sean unos crack en el fútbol. Y por cierto, si logras hacer uno de estos movimientos u otro que tú te sepas, utiliza el hashtag Titanestrick a la hora de publicarlo en tus redes sociales para que la próxima aparezcas en un video junto con nosotros ya que reaccionaremos a sus mejores movimientos. Así que amigo queremos que seas parte del canal y esperamos subas tu video Bueno cracks, yo soy Capi, recuerden entrenar mucho y nos vemos la próxima